¿Cómo saber en qué invertir y en qué no? ¿Por qué pueden invertir en algo y perder todo su dinero? ¿Qué recomendarías? Siempre digo que lo primero es que las personas deben entender hay que invertir en lo que entiendes. Si usas Nike. Sí, deberías buscar marcas de ropa, Nike, Lululemon, porque lo entiendes. Si eres una persona que hace ejercicio, deberías investigar sobre Planet Fitness. Si eres una persona de tecnología, usas Apple, deberías estar 100% mirando a Apple. Al igual que si te gustan los autos. Una de las cosas que me gustan es FinTech, la tecnología financiera. Todos usamos PayPal o Square. Esa es una de las formas en que el dinero está cambiando. La forma en la que lo usamos es completamente diferente ahora. Todo el mundo debería estar invirtiendo en FinTech al 100%, pero cada inversionista tiene lo que se llama una identidad de inversionista, que consiste en lo que está dispuesto a arriesgar, su tolerancia al riesgo, con qué empresas está más familiarizado. Si eres médico, entonces sabes más sobre medicina o atención médica. Si a una persona le gustan los software, entonces debe prestar atención a la seguridad cibernética, que es donde va a ser fuerte, con todos sus puntos fuertes. Recuerdo que Warren Buffett durante mucho tiempo no entendía la tecnología, por lo que no compraba nada. No compró acciones de Apple hasta 2017. Dijo, no lo entiendo. Ni siquiera tengo una computadora, no la uso. Aprendí eso de él. Él dijo que pone las cosas en una caja fuerte. Si le costó mucho entenderlo, no invierte. Lo que me encanta de invertir es que no es un deporte de coeficiente intelectual. No se trata de quién tiene el mayor coeficiente intelectual. En absoluto, porque se trata más de cómo mantenerse en tu círculo de confianza y lo que entiendes. Porque eso es lo que te da ventaja. En mi caso, son los bancos. Me encantan los bancos. JP Morgan, Goldman Sachs, FinTech. Me encanta. Me encanta el dinero. Me gusta trabajar. Me encanta. Por eso lo veo como algo serio. Pero no soy una persona farmacéutica. Entonces, me mantengo alejado de eso. Lo más fácil es donde sea que trabajes, miras a tu alrededor. Donde quiera que compres, mira a tu alrededor. Cada vez que compro un producto, miro quién lo hizo para poder buscarlo. Ver si es una empresa pública o privada. Si es pública, eso significa que todos podemos invertir en ella. Si puedo invertir, quiero una parte. Para mantenerlo simple, ni siquiera tenemos que hacerlo difícil. No tenemos que ser Warren Buffett desde el principio. Warren Buffett no se convirtió en lo que es hasta 20 o 30 años después. ¿Sabes? Tienes que descubrir quién eres como persona. Quién eres como inversor. ¿Qué es lo que te lleva al siguiente nivel? ¿Tienes una estrategia en la que cada mes automáticamente inviertes? ¿O cuando tienes una gran cantidad de dinero, solo inviertes un porcentaje? ¿Cuál es tu mentalidad acerca de invertir en términos de la frecuencia con la que lo haces? Sí, cada vez que consigo dinero, al menos el 50% se destina a inversiones. Sí, sí, sí. Soy serio con eso. Podría ser mucho con menos. Yo no vivo mi vida así. Literalmente podría decir esto a la cámara. Solo tengo $10,000 en el banco. Mi vida no está configurada de una manera en la que necesito mucho dinero disponible. Siempre puedes vender acciones. Cada vez que consigo dinero, hago tres cosas. Primero invierto en mi hija y luego invierto en mí mismo. Luego veo qué más hay que pagar. ¿No? Incluso cuando invierto en mí mismo, pongo dinero en el mercado. A veces simplemente lo pongo en mi cuenta para que esté disponible. En el momento adecuado. Cuando el tiempo lo permita, cada semana pongo dinero en mi cuenta. Tengo cuentas separadas porque tengo carteras que están diseñadas para diferentes cosas. Tengo una cartera de dividendos. Tengo, en esta cartera se trata de que yo tengo negocios para que paguen dividendos. Costco, T. Rowe Price, Home Depot o compañías de bienes raíces como esas que están diseñadas para que yo tenga dividendos. Incluso si solo son $20, $30 al mes es algo. Eso es todo. Lo veo como un ingreso pasivo. Tal vez no lo necesite hasta que tenga 59 o 60 años. Se sigue invirtiendo. Me compran más acciones de ellos mismos. Tengo una cartera que uso para acciones de crecimiento. Aquí es donde están las acciones de Apple, Fintech, PayPal, Affirm y cosas por el estilo. Porque van a crecer mucho. Es por eso que estoy tomando más riesgos. Hay una cartera de opciones que uso. Son tres carteras con tres cosas diferentes que tienen tres agendas diferentes. Y tengo una cuenta IRROT. Eso es por ventajas fiscales. Eso es educación financiera. ¿Y seguro de vida? Seguro de vida. Sí, tengo seguro de vida. Tuve que entender cómo los ricos juegan el juego. Acabo de comprar 40 acres de tierra. ¿Sabes? Dije que voy a crear agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura se fortalece más que nadie. Pero 40 acres de tierra la puedo convertir en una granja. Cultivar alimentos y verduras orgánicas. Tiene agua y todo. Puedo hacer eso. Ventajas de impuestos. Cualquier cosa que salga de esa tierra me da beneficios. Estoy diciendo que los ricos juegan el juego de la vida no en modo supervivencia, sino en modo ataque. En el momento en que puedes cambiar del modo de supervivencia a la ofensiva. El juego cambia. El equipo. El cuadro más agresivo en el juego. El más agresivo. Así es como se juega el juego. Las personas están acostumbradas a lo que la vida les dicte. A tomar los golpes como vienen. Si te preguntan cómo estás, apenas te respondes. Hasta las preguntas serán diferentes cuando te pregunten. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Puedes contestar. Me está yendo muy bien. Alguien más puede decirte que acaba de cerrar un trato, que tiene un par de reuniones de negocios. Me encanta atacar la vida, pero no siempre tiene que ir a la manera que quieres. Todos los días me levanto diciendo que tengo la oportunidad de ir al ataque. Tuve la oportunidad de cambiar algo para asegurarme de convertir mi apellido en un activo. Ese es el objetivo. La persona que puede ser dueña de sus 24 horas puede crear libertad. Esa es la diferencia entre la libertad financiera y la independencia financiera. La independencia financiera es que puedes ganar dinero por ti mismo sin tener que preocuparte por tu trabajo ni nada de eso. Puedes crear un ingreso para ti. La libertad financiera dice que el dinero ya no es un problema. Es una gran diferencia. Porque incluso alguien que puede crear dinero por sí mismo no tiene libertad todo el tiempo. Se puede ser empresario y ser esclavo del negocio. Te construyes un trabajo. Te construyes un trabajo, pero la libertad financiera dice que el dinero ya no es un problema. Eso ni siquiera tiene que ser mucho. Siento que las personas tienen la fantasía de emprender por el estilo de vida ideal. No creo que las personas entiendan el peso de ser emprendedor y cuánto tiempo toma realmente. Escuchas grandes historias de personas que construyen un negocio y lo vendieron por mil millones de dólares. Pero en general toma 10, 15, 20 años, muchos golpes en la cara, el estómago y altibajos. Pero la mayoría de las empresas fracasan después de unos años. Los que tienen éxitos, muchos de los empresarios están trabajando muy duro para pagarse un salario y asumir más responsabilidad, peso, presión, impuestos, seguros y todas las cosas que tienen que pagar hasta que aprenden a salir adelante. No es lo más atractivo. Toma tiempo y energía. Persistencia. Antes del programa te pregunté que además de la constancia, ¿cuál era una de las cosas que te toma hacer eso? Dijiste que te tomó 9 años. La mayoría de las personas lo deja en un año o dos. Es demasiado para ellos. Dicen que no pueden lidiar con esa expresión. Pero hay algo bueno en levantarse a hacerlo. No creo que hay nada de malo en que alguien tenga un trabajo normal. Porque el espíritu empresarial no es para todos. Pero sé que crear riqueza sí es para todos. Completamente. Pueden tomar el dinero que ganan con su trabajo e invertirlo, estará trabajando para ti. Debe ser el mayor inversor. Eso es lo que estaba haciendo. Eso fue lo que hice. Creo que todos deberían, al menos una vez en la vida, apostar por algo en lo que creen. Eso es vivir para mí. En mi caso, siempre me ha gustado. No necesito motivación. Porque cuando miro mi vida, mi motivación es decir que nunca volveré a eso. Mi motivación es decir que tengo una hija que nunca quiero que experimente eso en la vida. Levantarte todos los días sabiendo que puedo cambiar a mi familia. Sabiendo que nunca hemos tenido la oportunidad como la que tenemos ahora. Y si no aprovechamos esa oportunidad, cuando sea el momento de irme, me voy a sentir mal. Bien. Completamente. Porque no hay diferencia entre nunca tener la oportunidad y tener la oportunidad y nunca aprovecharla. Completamente. Lo entiendo, amigo. ¿Cómo ha influido la salud mental en tu vida? Con el viaje de aprender a sanar tanto trauma, dolor, recuerdos, experiencias. No solo cuando eras niño, no solo en prisión, sino hace 6, 7 años, cuando todavía estabas haciendo muchas cosas que estaban en contra de la ley y fuera de la integridad. ¿Cómo se aprende a sanar emocionalmente? Todavía estoy sanando. Te mencioné que tengo que comprar tu libro. Sí, amigo, lo sé. Cuando hablas pienso en que tengo que conseguirlo. Todavía estoy sanando. Es una locura porque tuve un momento anoche. Estaba hablando con mi madre. Tenemos una relación poco convencional porque ella todavía tiene mucho trauma y dolor. Es difícil para mí tratar de sanar. Dirigir un negocio y ser consciente de que ella tiene que sanar. ¿Verdad? Eso sería mucho. Anoche dije que no podía hacer todo eso porque estaba tratando de lidiar con una situación emocional y racionalizar la lógica. Luego estaba tratando de hacer todo lo demás y fue mucho. Tuve que dar un paso atrás. Tengo una gran relación con la madre de mi hija. Anoche le dije, estas fueron mis palabras exactas. Sanar es un proceso de toda la vida. Esto lleva una eternidad. Me dijo, si pensaba que se iba a curar de la noche a la mañana. ¿Tu hija dijo eso? No, la madre de mi hija. No, la madre de mi hija. Le dije que sanar es un proceso de toda la vida. Y ya dijo que si pensaba que iba a sanar de la noche a la mañana, es comprensión emocional. Hay tres fases en mi vida. Pueden ser más, pero estaba mi yo, antes de la prisión, solo viendo violencia. No solo vi a mi madre recibir un disparo, sino también vi su sobredosis. Estaba racionalizando eso. Estuve sin hogar durante un par de años en mi vida. Luego fui a prisión, adaptándome a un estilo de vida completamente diferente. Al volver a casa como un adulto, nadie te va a dar una mano. Tenía que darme cuenta de quién era como un hombre libre. En ese proceso de aprender quién era, estaba peleando casos nuevamente. Pero al darme cuenta que eso no lo es todo, me adentré en los robos. Porque la única influencia que siento que tuve en la vida en ese momento era aprovechar la vida. En ese momento no sabía cómo aprovechar la información y el conocimiento. Lo único que sabía que tenía era mi vida. Mis opciones eran libertad o prisión, prisión o muerte. Eso era lo único en lo que pensaba, pero me estaba separando de eso. Siendo una persona influyente en mis comunidades, siendo un líder, tenía que aceptar eso porque nadie te enseña cómo ser un líder. Tienes que aprender eso. Tienes que aprender lo que puedes decir. Las redes sociales son algo diferente. Algo que también tuve que aprender. Todavía estoy aprendiendo a sanar. Todavía estoy aprendiendo. Estoy orando mucho. Hablando de ir a terapia para poder descargar el cerebro, empecé a escribir un diario, sacándome los pensamientos de la cabeza, escuchando cosas como hábitos atómicos y cosas así. Todavía me estoy recuperando y sé que será un proceso de por vida, porque debes recordar que me dispararon antes. Me habían disparado, hice un tiro al hombre. Honestamente, si le disparas a alguien, irías con eso toda la vida. Todavía tengo pesadillas sobre eso. En el momento sientes que hiciste lo correcto, pero no es así. Justificado. Justificado. Sientes que eso tenía que hacerse. Tal vez la diferencia entre un león cuando come una gacela es que pasa a la siguiente. Pero la naturaleza humana interviene. Tienes que vivir con una consecuencia. Casi mato a un hombre. Lidias con eso y nunca desaparece. Nunca se va. En ese momento ni siquiera quiero estar rodeado de armas. Soy un buen hombre. No quiero ir al campo de tiro. No lo deseo. No vale la pena. No. Me recuerda a un lugar de mi vida donde yo estaba. Siento que la única forma de avanzar es que a veces tienes que desvincularte de ciertos entornos, ciertas cosas. Sinceramente, ni siquiera escucho música que habla de crímenes. Porque uno lo viví y me trae una emoción diferente. Si voy a vivir, no quiero entrar en contacto con esa emoción. Sé que con la música, la mayoría de las personas están contando su historia. No quiero vivir esa historia. Eso es parte de mi sanación. Sí. Intentando crear una nueva historia. Eso es parte de sanar. Siempre me estoy sanando. ¿Cuáles crees que serían las tres grandes cosas que necesitas asumir o dejar de lado para llegar a un nivel completamente diferente en tu vida dentro de un año? Cuando te vea en un año, en Atlanta o en Los Ángeles, me dirás que hice estas tres cosas o que dejaste ir y que te llevó a otro nivel de abundancia financiera, de libertad emocional y sanación. ¿Cuáles serían esas tres cosas? Tres cosas que dejaría ir. O asumir. O asumir. Uno es más tutoría. Tutoría de más personas. No, recibir más tutoría. Creo que todo el mundo debería tener un mentor porque siempre deberíamos estar aprendiendo. No siempre tiene que ser con las finanzas. Puede ser solo con experiencias de vida. Una de las cosas para mí es saber que si tengo un mentor que puedo superar, tengo que conseguir otro. La tutoría es algo que me encantaría asumir. Dos es limpiar la forma en que como. Porque eres 100% un reflejo de lo que comes. Cierto. Yo no bebo ni fumo, pero mi hábito alimenticio no es el mejor. El tercero sería quedarme quieto mientras estoy sentado. Me muevo mucho. Creo que una de las cosas que es importante para nosotros es quedarnos quietos. Rezo mucho. Y creo que cuando te sientas quieto, puedes obtener claridad e instrucciones. Creo que cuando nos movemos mucho no llegamos a recibir las instrucciones. Creo que todos tienen una tarea. Si te mueves mucho, nunca puedes escuchar tu tarea. Las personas siempre dicen, sigue tu pasión. Creo que deberías seguir tu propósito porque la tarea está adjunta. No te preocupes solo por este año. Empieza a reunir un poco de estos activos este y el otro año que viene. No tienes que poseerlo todo. Como la forma en que lo haces conmigo. Encuentras a alguien de confianza que haya invertido y sigues deshaciéndote del efectivo. Porque cada vez que me deshago de este dinero, mira.